¡Suscríbete al canal! 200 calaveras, 211, pero bueno, necesitábamos 200 para poder ir al oráculo a conseguir un poder oscuro y a continuación haremos la misión que nos mande Beam, ¿vale? La central energética. Así que nada, aquí estamos en el oráculo, a ver qué pasa, ese poder. Control de otro poder oscuro. Pues nada, muy bien, ya volveremos cuando tengamos 200. Y a ver, necesito una nave, por favor, nave, nave. Esta, esta. Bueno, me ha puesto ahí, puso triángulo para usar, ¿no? Solicito descripción del sospechosos. Venga, dámela. Si realmente es verdad que lo prometes. Y si no, pues nada. Jode, tío, el Hellcats, no... Bueno, no es más con los Hellcats para que... den alarma, necesitas ahí... que le des un golpe fuerte, porque, vamos, yo me da hostias contra Hellcats. Que no os podéis ni creer. Y no activo de la alarma, así que... Eso sí, una moto de estas no... A esa, como la... La raspes un poquito, como la huelas un poquito, ala, ya... Ya nada. Ya con tu olor, simplemente le saltaste un poco de pintura y ya te persiguen todos, amogillón. Y bueno, pues venga. Vamos para mí, mira, aquí tenemos misiones secundarias en estos puestos de ahí, como veis. Que ya digo, pues las haré... Pues, igual cuando acabe el juego hago partes extra, me lo estoy pensando a ver cómo las hago, porque quiero hacer misiones secundarias y eso para conseguir el pretino. Pero no sé cómo lo voy a hacer. Vale, muy buena, muy buena. O sea, era, o estraparme yo, o activar la arma. Pues, entre una de dos... Había de quedarse con la opción más cómoda, que era no perder vida. Activar la arma, que vas a mirar al cabo, ya estoy acostumbrado. Y ya está. Sin ningún problema, todos contentos. A ver... Tío, esta nave es muy lenta, ¿no? Ahora que lo noto. ¡Salta el vehículo! ¡Salta el vehículo, dice! Y me dice así gritando, ven ahí. O sea, ven tú y se ha cambiado, hostia, si tienes huevos. Coño, ya. ¡Para del vehículo! Mira, aquí estamos casi al lado. No me jodas. ¡Ah! ¡No me llevo el sospechoso! Ni lo vas a ver. Y eso sí, decía algo, tío. Mira, si mirase por la espalda, se dio la vuelta y zasca. Venga pa' allá, coño. Estamos aquí al lado. Por no decir que ya hemos llegado. Así que nada. A ver, Vin. ¿Qué nos cuentas? ¡Ayuda! Ven, amigo mío, haznos un favor. No os puedo ayudar a pagar nada. Tienes que activar el ascensor de una de las torres accesorias del palacio. ¿Qué? Pero si es la red energética de la antigua zona B. Hace años que no funciona. Bueno, si es demasiado difícil para ti, lo entiendo. La energía ya es complicada. ¿Cómo? Podría reconducir las líneas de la zona B por la red auxiliar desviando los anillos de eco para conectar en serie los tubos inductores y volver a través de la espiral aislante del muro externo pasando por los conductores de flujo hasta el grupo de condensadores número 5. Si los circuitos del GX-75B soportan la sobrecarga, conectaría las líneas de bucle de fase a las bobinas principales y listo. ¡A subir se ha dicho! Vin. Eras genial. Eh... Bueno... Mar era genial. Él hizo casi todo esto hace mucho tiempo. El escudo protector, la red de eco... En cualquier caso, para que funcione el ascensor tenéis que activar las cajas de alimentación de la antigua zona B situadas en la ciudad. Hay cinco en total. ¿No parece difícil? Sí. No, pero las cajas están vigiladas por turbo cañones sensibles al movimiento. Si conseguís destruir los cañones y activar las cajas, yo haré el resto. ¡No digáis al varón que me conocéis! Vale, pues nada. Parece que en esta parte nos toca hacer una visita amistosa a nuestro querido varón Praxis. Y para subir esta ley necesitamos cargarnos cinco cajas de alimentación. Y para el que no lo sepa, se refiere a cinco torretas que se hace por la calle que te saltan ahí cuando haya alarma. Pues hay que tener dos cojones para ir allí y romperlas, ¿vale? Y la unidad alfa, estamos en camino. Mira, 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 cómo es esa. Cómo es esa de ahí. Eh... Venga para allá. ¡Au! ¿Cómo me ha dado, tío? ¡Para! En serio, ¿has ido a la explosión o cómo? Nada por ahora. Bueno, luego después... Eh... No tocas al botón, ¿vale? Que hay de abajo. O sea, no basta con matar la torreta. Tienes que tocar el botón que tiene de abajo, ¿vale? Para activarla. Lo que pasa es que las cajas están protegidas por las torretas. Pero eso realmente da igual. No, 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 no. Tío, pensaba que me daba. ¿Ves? Deis que darle al botón de aquí. Y ya está. No me rindo. Y lo mejor esta mision es que no hay tiempo. Así que... Con calma. Y mientras obtengas guardias en el culo pegados. No hay ningún problema. Y luego eso, que no os violan las torretas, obviamente. Si no... No llegáis. A mí ya me... Me tocó una. Te damos por un toque más. Ah, vi que sí. Cargatela una vez que está aparcada. Que no sabes ni de quién es. Tío, en serio. El flash ese que mete cuando... Cuando explota, madre mía. A ver como de llamarse atrás, eh. Y en fin. El sospechoso va al sector 3. Tío, en serio. ¿Por qué tengo que coger una vez de estos tiros? Es que no corre nada. O sea... Hasta esos coches de ahí... Son más pesados que no sé qué. Corren más. Esta no corre nada. Yo quiero cambiarla, tío. No me gusta esta nada. Quiero coger esta que te la llevas... Más riquirilla. Aunque sí. Aunque esté yendo con el volante de la derecha. Pero bueno. Que me da. Esta me da. Au. Venga para allá. Casi lo tengo. Venir al protero. No. Serán cabrones, tío. Comer una vez más... La palme, eh. El sospechoso va al sector 6. Pues a la siguiente ya... Sacó unas punterías. Voy con esto... Y ala. No hayan conversaciones. Ya. No hayan conversaciones. Por favor. ules. Por favor. Por favor. Como si disparo salto no puedo dar a ninguna persona... Pero bueno. Si lo pongo. Como si disparo salto no puedo dar a ninguna persona... ¡No, no, no! ¡Los tengo pegados al culo! ¡Venga, todo el mundo fuera! ¡Muy bien! ¡La red energética de la zona B funciona de nuevo! ¡Divertíos mientras os matan en el palacio! ¡No, ahora! ¡Venga, nave! ¡A toda potencia! ¡Cantos modos! ¡El ascensor de la zona B. ¡A la acción! ¡A la acción! ¡A la acción! ¡Así que habrá nacido! ¡La acción! ¡A la acción! ¡A la acción! ¡Gracias, la acción! Aquí ya no me pilláis. Madre mía, el ascensor de alta velocidad, eh. De verdad. ¿Habéis visto lo rápido que hemos subido? Si yo puedo subir en mi casa he tardado... El triple o el cuádruple, en serio. Ya hemos subido aquí... Hasta lo más alto. Como veis. Bueno, para empezar, vamos a traspasar bien, ¿vale? Porque yo por ahí con una vida no voy a ir. O sea... En broma. Así que venga. Pues Ronnie cuenta nueva... Y comenzamos. Casi estamos en la torre, en el cable que sujeta el palacio, ¿vale? En los cables, esos que se ven por ahí, pues... En uno de ellos estamos. Es que no hay traspas de llegar, ¿vale? No tenemos entrada para entrar por la puerta y por la alfombra para que nos reciban, ¿sabes? Tenemos que entrar aquí, pues... Por la entrada de los... De los que se van a vengar, ¿sabes? Por así decirlo. Bueno, esto de aquí, que parece una vitrocerámica, no hay que tocarlo porque... Yo creo que es una vitrocerámica, eso, eh. Sinceramente. A ver, a ver ese... Esa torreta. ¿Os acuerdanos con la casca que había que matar torretas como esas? Así lo tenéis. Tío, en serio, o sea, este yo... Muy mal hecho, eh. Vea que hay una asfera, eh. Está fácil de dejar escapar. Hostia, tú. En serio. Que no toca la vitro, eh. O sea... A ver... Pero bueno, aquí tenemos vidas. Así que... Bueno, pues lo que decía. El destello es que hacen las torretas cuando explotan... No me gusta nada, tío. Es que... Es que hace daño a la vista y todo. O sea... Es una cosa... Más rara lo podrían haber hecho un poquito mejor. ¿Veis? 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 Joder... Madre mía... Venga, dos vidas. Digo esto que sí. Bueno, a ver... Tramo complicado. Si os fijáis en esta plataforma que hay... Aquí abajo de la que estoy yo... Es diferente. Eso es porque se abre. Entonces lo que vamos a hacer es saltar... O sea... Saltar a la plataforma que se abra... Que nos da un calambrazo... Y pa' abajo. Lo que hay que hacer es... Buscar el aumento justo. Y es... Ahora. Nada más acaba de pasar un anillo... ¿Dónde estoy? Ah, vale. Pues... Saltamos. Ya está. Una esfera más. Madre mía. Esa es... Esa es complicadísima, eh. Nos la ponen... En serio, cada vez más difíciles. No te será ironía. Por otra parte. Y bueno, a ver... Para abajo. ¡Este estamos casi llegando! ¿Lo habéis visto? ¡Qué fácil! Esto de aquí. Saltar a la compra. Voy a vestir. Eso lo hace hasta un niño pequeño. Quiero decir... Que es... Súper sencillo. Básicamente. Así que nada. A ver qué pasa. Te he dicho que tendré más eco para el fin de semana. Lo llevaremos directamente a vuestro nido. Lo prometo. El trato no vale de nada si no haces la entrega, querido varón. Tus gestitos me agotan la paciencia. O me das pronto el eco que acordamos o rompo el acuerdo y tu preciosa ciudad pagará las consecuencias. Juega con nosotros. Deja que dirija un asalto al nido antes de que sea tarde. Me ocuparé de él. Paciencia, comandante. Nadie ha entrado en el nido de cabeza, chapas. Ya lo sabes. Ya he visto cómo acaban esos estúpidos planes. No. La fuerza es su debilidad. Estamos indefensos. Les acostumbramos a comer de nuestra mano. Y luego... Abandra con el plan. Dile a Aslin que aumente las patrullas y que encuentre la tumba. Pero tu hija no está muy... conforme. Ya me ocuparé de eso, de una manera u otra. ¿Aslin es hija del varón? Y encuentra al niño. Si dedicases a buscar al mocoso la mitad del tiempo que dedicas a ligar con la mecánico esa, hace tiempo que tendríamos un real trasero entre rejas. Cómo desees. Con la suficiente perfección y nuestro espía... ¿Qué ha sido eso? Uy, Duster, la has cagao. Madre mía, Duster, ¿cómo la ha cagao? ¿De qué manera? Bueno, no sé si no ha espiado, ¿no? Pero bueno. Pues nada, hemos descubierto que Aslin, esta amiga de Thorn, es la hija del varón, eh. O sea... Un trofeo. Evita las escladas. Mira, mira, nunca me acordéis. Evita las escladas. Porque hemos hecho, vamos... Una cosa para subir aquí, que en fin. Bueno, venga, seguimos. Vaya, tenemos ratas en palacio, eh. Más bien una rata y su dueño. ¿Vuelves para recibir más dosis de eco oscuro? Pues dejad que yo alivie vuestras venas. ¿Vas a servir tu personaje? Pues nada, le toca... Un pequeño boss. Un poco pequeño porque este en el fondo... No es tan complicado, eh. A ver, pero si hay una visión aquí, yo no sé. Pero no te pones a disparar, eh. A ver, no te pones a disparar porque... Vamos. Sí, ahora está sufriendo. Está recargando. Hasta cuando recargas más, ahí ahí es donde tenemos que darle. Cuando recargas, ¿qué? No se puede descender. Que soy incapaz, dice... Anda ya, hombre. Anda ya, anda ya. Anda ya, que me vas a dar. Ah, vale, voy contra la vida. Pensaba yo, como... Como fuese con menos vida de lo que necesito, sí. Me quedaría, pero sí, ¿no? A ver, a ver, a ver, que me va a dar, me va a dar. Venga ya, hombre. Ahí. Vale, perfecto. Vale. Como veis ahí tiene... La vida tiene... Tres fases, ¿vale? Si os fijasteis. La verde, la maría y luego la roja. Y cada fase, pues... Pasamos a una parte del tejado distinta. Los ataques que nos da son distintos, ¿vale? Funciona así todo el rato. Venga, venga, ahí, ahí. Venga, que me lo hemos quitado casi a mitad de la vida con una sola recarga. Vale, este ataque, en mi opinión, es el más fácil de esquivar. Simplemente te dice dónde te va a disparar y tú, pues te quitas. Ya está. Así es simple, ¿sabes? Esto no hace otra cosa. Con que no te hagas un río y te acorrales, no tendrías que dar. ¡Sí! ¡Lo tenemos! Venga. Venga, ya, se ha cargado, dice, ¿no? Pues se está rayando mucho, tú, eh. Venga, seguimos. Ya le queda la última fase, que es la más complicada, ya veréis. Lo que nos va a hacer en esta última. Nos va a hacer una violada de las buenas. Estáis fijaos, ¿no? Eso que ha tirado por ahí. Que encima lo tiras en distintas partes del... ...del tejado. No es más que el espacio es grande, eh. Vamos a verse, que sí. ¡Uy! Esta me lo cogimos bien. ¡Que viene, que viene! ¡Uy! Me muevo por delante, pero vamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde está, tío? Ah, vale, aquí arriba. Se viene... ¡Cuidado! Sí, sí, cuidado, cuidado. Ah, vale, que veniese por mí, por favor, eh. Espera. Se viene... Pues ya está. Los poderes oscuros que te di no te protegerán siempre. Yo te creé. Y yo te destruiré. ¡Nos veremos pronto! ¡Lo que tú digas! ¡Nos vemos! 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 Acceso concedido. Acceso concedido. ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! sí, cómo ve por aquí me destrozan la nave. Tío, mira... ¡IDO! ¡Esta zona está prohibida! ¡Patrullando Sector 9! ¡Pues un saludo a todos y hasta la próxima!